El director general del DIF Covila dio a conocer que el programa de huertos comunitarios que lleva a cabo la Subsecretaría de Prevención del Delito sigue adelante y ahora mucho más. Tal como nos lo instruyó el gobernador Rubén Moreira, fue llevar a cabo la participación ciudadana, que se apropiaran de estos programas la propia ciudadanía, la propia comunidad donde los instalamos. En el caso de Saltillo, llevamos a cabo lo que fue la construcción de un huerto comunitario que se llama La Cabañita, este en la colonia Pueblo Insurgentes y uno más en la colonia Nueva Tlaxcala. En el caso particular de la colonia Pueblo Insurgentes, ha tenido más de dos toneladas de producción de tomate, chile, lechuga, hasta fresa ha dado a producir. Pero, ¿qué se hace con la producción que se obtiene en estos huertos comunitarios? Entonces, lo que hicimos el día de hoy es que a partir de este trabajo interinstitucional que tenemos con las diversas dependencias, generamos una coproducción para poder tener una alianza el DIF Coahuila y la Subsecretaría de Prevención del Delito. En ese sentido, estamos, toda lo que es la producción que se está llevando en estos huertos comunitarios, lo estamos reutilizando nosotros como DIF Coahuila para poder dar también el sostenimiento a nuestros programas alimentarios que tenemos, tales como los comedores comunitarios para nuestras personas o nuestros adultos mayores, así como también nuestros programas alimentarios que van destinados a los desayunos calientes, a los desayunos fríos. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.